Tres jóvenes fueron capturados por los vecinos y algunos trabajadores de tiendas comerciales de la tercera cuadra de calle Guayaga, cuando intentaban fugarse tras haber arrebatado el bolso de una joven que se detuvo cuando se pinchó la llanta de su motocicleta. Los delincuentes estaban a bordo de un mototaxi, quienes tras empujar a la joven y su pareja intentaban darse a la fuga. Los intervenidos fueron identificados como Marlon Talexio de 19, Carlos Carvajal de 18 y un menor de 16 años, quienes fueron llevados a la comisaría de Iquitos.